pirámide circular sé que también hay de Yohualin Chancacasta del periodo epiclásico después de clásico y algo interesante, espero también tener oportunidad de visualizarlo con ustedes a continuación es una imagen interesante correspondiente a esta disposición de construcciones circulares que se encuentra en el sur del territorio actual de México listo esta es una pirámide que está en Coba frontera de todavía se ha estado de Quintana Roo está muy cerca de Tulum lo que es interesante es la disposición circular que tiene este emplazamiento, esta es maya pero ver la disposición pues si llama mucho la atención para hacer referencia a estas pirámides circulares así que nos vamos a ir a esta zona la quemada en Zacatecas y es con esta aquí vamos a iniciar un recorrido bastante interesante en esta parte final de nuestra de nuestra emisión apreciamos esta construcción en estas vistas aquí es alta vista no hasta la vista baby no es alta vista en el estado de Zacatecas recordando que aquí es donde pasa la línea de el trópico de cáncer entonces alta vista Zacatecas ya más al norte de Jalisco y también interesante apreciar la disposición de las montañas y estos marcadores que también también una disposición y aquí también en alta vista se pueden encontrar estos recientes hallazgos de lo que son esculturas que fueron enterradas preservadas en estas fases de construcción y pues ver las dimensiones muy interesante Querétaro esta es la ciudad de Querétaro dentro de la ciudad de Querétaro que también nos decíamos con el acueducto y en fin una ciudad que tiene auge industrial y demás esta se llama la pirámide de la la pirámide de la la placita no recuerdo me van a disculpar apreciar las proporciones es una pirámide un sacuali altísimo aquí nada más apreciar este árbol y la construcción que arriba como podemos imaginar pues tiene finalidad de culto occidental pero las el cerrito se llama la montaña del cerrito pirámide del cerrito porque antes pensaban que era un cerrito y cuando era pues salió este emplazamiento impresionante también si tienen la oportunidad de visitarlo adelante esta ah muy bien aquí tenemos el nombre el cerrito querétaro me estaba comiendo el cintillo así que bueno me tardé pero si recordemos este es el teúl zacatecas altavista para hacer esta precisión altavista el teúl zacatecas el cerrito querétaro y esta pirámide de las ranas que tiene una historia asombrosa dices ranas en querétaro si ha cambiado de clima si ha habido ocupación y demás pero las ranas representan el símbolo de la fertilidad cuando la rana canta es que agua ahí entonces esta pirámide esta zacuali tiene en este sitio una historia impresionante resulta que escuchamos momias en México momias en México ya vimos tuvimos oportunidad de decir escuchas momias o sea que te remite a esto las momias de Guanajuato que se conservan por características circunstancias de la de los de los suelos minerales entonces momias a esto te remite han escuchado de alguna momia como tal en México igual si hay osamentas como el de Pacal o de la reina roja otros no que hayan llegado a sobrevivir a los saqueos y al paso del tiempo cierto que momias hay conservadas en la zona norte en Chihuahua este con en la Tarahumara la Sierra Tarahumara ahí se han encontrado restos no de 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 momias pero lo que no es muy común también escuchas momias pues te remite hasta Egipto pero esta pirámide de las ranas en esta zona de la de Querétaro hicieron un hallazgo impresionante bueno al entrar a este a este recinto hicieron un túnel encontraron una cámara de veneración ahí encontraron los restos de una momia era un cuerpo de un hombre que tenía tratamiento lo que quedaba de piel que ya era como un cuero y pues comenzaron a hacer los estudios correspondientes los arqueólogos y bueno los equipos de multidisciplinarios que se dieron tarea de preservar el emplazamiento pues resultó que estas construcciones eran del periodo posclásico del 1200 a 1500 por el estilo y también los empleos de materiales y demás recordando que estas son etapas constructivas las que están arriba son las más recientes en las que están en el interior son las más antiguas esta momia la encontraron en el interior que era de una etapa antigua asombrosamente los datos recopilados por el carbono 14 y demás pues arrojaron que en esta se encontró que la momia que estaba en el interior de esa esta ciudad de esta tierra santa pues era mil años anterior a las construcciones en la parte superior lo que corrían de relatos es que la gente iba a venerar ahí a un gran hombre iba a venerar los restos de las reliquias de nombre santo entonces asombroso no es muy común esto lo pueden consultar en la revista de arqueología mexicana no recuerdo que número es viene también en la historia de la pirámide de las ranas entonces una historia asombrosa asombrosa y esta es una pirámide que está allá en este el río mississippi pero obviamente no correspondería al término chichimeca ya sería oasis américa pero es importante tener en cuenta esta construcción que es enorme es como en Teotihuacan que tiene Estados Unidos y está olvidado ahí está la carretera al lado y aquí sube está olvidado en todo el territorio norte el territorio de sur de Estados Unidos multitud de construcciones que parecen cerros son chacuales son nuestras centros de adoración como si fueran las catedrales de occidente acá están olvidadas se están perdiendo se están siendo víctimas de saqueo lo cual es muy triste vamos a hacer a continuación un recorrido por la zona de la quemada para tener también un contexto de una vista más amplia vámonos con este emplazamiento recordando la disposición de las construcciones esto aquí ya hemos visto los panoramas en la chichimeca y ver estos peñoles que sirvieron de centros de observación astronómica también de culto y pues bueno ya con las guerras como el caso del cerro del miston los felinos los gatos sirvieron también de fortaleza para preservarse ante la invasión hay una imagen de hay una discoteca en medio de una en zacatecas en lo que era una mina la condicionaron pero bueno hay de todo no nada más hay tierra llana no nada más hay frío hay hay teleférico hay catedrales hay otro tipo de construcciones pero también están estos peñoles impresionantes de la cultura chichimeca es una vista desde la carretera podemos apreciar la integración de las construcciones con los peñascos las nopaleras que en España le dicen chumberas aquí está la maqueta donde también se puede apreciar la disposición la estructura que guardan y también cómo se integran en el paisaje otra vista acá está lo que es el juego de pelota cal la construcción y bueno vámonos a lo que sigue aquí está la disposición una gran serpiente con su cascabel vista desde arriba ahí está el emplazamiento el acceso y hasta llegar hasta la cuspi bueno ya vimos la maqueta estos emplazamientos aquí podemos apreciar este rostro de un mono recuerda que para los mayas el calendario es leyendo lo llamaban sol quien lo llamaban chuenil quien entonces el mono o somatli representa este espíritu creador dinámico que va y que viene aquí ubicamos la zona de este emplazamiento en de nueva galicia el bueno el estado de zacatecas y el trópico de cáncer este tipo de cerámica donde podemos ver el grifo de la eclíptica grecas escalonadas y calcoliukis también estas representaciones de dragones estos vasos con ese tratamiento aquí punzones más representaciones de grecas de gran calidad son de periodo teotihuacano del periodo clásico y estas elevación así que con esto vamos a a terminar nuestra misión del día de hoy recordando mañana seguiremos con nuestro recorrido por esta este emplazamiento denominado la quemada y también por las obras principales de arte chichimeca y recordarles que estamos a través de nuestro canal Toltecayot Anahuac Toltecayot hace nuestro programa semanahuac unidad en la diversidad cerramos el día de mañana con chichimecas Kuali Tonali Kuali Yowali Kuali Mikanash buen día buena noche buen aquí y ahora Klazo Kamati gracias gracias Klazo Kamati Klazo Kamati